Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro. Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro, este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!